Irene Urdangarín logra lo que Victoria Federica y la princesa Leonor jamás consiguieron. Todo indica que Irene Urdangarín le robó protagonismo a sus primas, Victoria Federica y la princesa Leonor, durante su última aparición pública en la que realizó el posado familiar de Semana Santa en Abu Dhabi. A raíz de esta situación, la revista Semana recopiló información de diversos medios de comunicación, y anunció que la hija menor de la infanta Cristina Eignac Urdangarín se habría convertido en la más estilosa de todas las jóvenes royals. Menuda sorpresa. No es una fasionista, pero con cada look demuestra que está muy al tanto de las tendencias. Tras estas palabras, el medio citado explica a sus lectores que la Benjamina de la familia Urdangarín Borbón triunfa entre las chicas de su generación, y es la inspiración del momento por llevar un estilo casual, cómodo y relajado. Eso sí, siempre chic. De acuerdo al magazine, en las apuestas estilísticas de la sobrina del rey Felipe podemos encontrar diversos tips de moda que son muy sutiles, y nos sirven para crear un estilo impecable. No debemos olvidar que la jovencita se decanta por sudaderas holgadas, abrigos clásicos y vaqueros de campana que acompaña a la perfección con complementos de aire rockero. Finalmente destacamos que la hija de la infanta Cristina Eñaki Urdangarín suele reaparecer casi siempre a cara lavada, dado que es muy poco habitual verla lucir maquillaje. No obstante, es gracias a su estilismo desenfadado que Irene Urdangarín conquistó a todos. Ni tan fasón como Victoria Federica, convertida ya en toda una influencer, ni tan clásica como la princesa Leonor. Y ese término medio es el que nos encanta y la mejor inspiración para las jóvenes de su edad, sentenció el sitio web al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!